¡Grabando grabandete! ¡Venga! La isotónica, hay que moverla, como siempre. Vamos a hacer 35 minutos, más o menos el tiempo que tengo, de cuestas. Y vamos a bajar, y así os voy explicando ya toda, mientras... Espera, que ya lo he puesto. Ok, grabación iniciada. Pues venga, os voy explicando un poquito, nada, cómo va la semana. Esto es un poquito, los últimos vídeos que es un poquito comentando, que le llamo, ¿no? Comentando. Pues nada, comentando sesiones de hoy, hoy en martes, día 13 de marzo. Vamos a bajar despacito, vamos calentando, ¿vale? Y, nada, primera sesión de la mañana, hemos hecho media maratón, sí, porque hoy me ha dado tiempo, la verdad. Media maratón, ayer hice 20,5, pero hoy hemos podido hacer los 21, en montaña, ¿vale? Y la segunda sesión puede ser, bueno, un poquito de pesas, bici de rodillo a la noche, pero ahora estoy variando. Ahora os cuento, me engancho a la sesión del domingo de cuestas, pero bueno. Ahora, ahora lo que estoy haciendo es la transición a, en vez de hacer correr por la montaña y por la noche un poquito de rodillo, y al mediodía o por la noche como ayer, que empalmé todo, pesas y rodillo, lo he hecho todo, lo que hago es alternar. La sesión de por la noche un día es rodillo de bici y otro día es serie de cuestas, pero por la tarde, no por la noche, ¿vale? Así un poquito de subidas. Y nada, es eso. Entonces estamos haciendo uno de bici, uno de cuestas. Cuando lo tengamos por la mano, a lo mejor pasamos a hacerlo ya siempre de cuestas, a medida, pero claro, a veces tampoco hay tiempo. Así que nada, queda así. Y luego lo que estamos variando, estoy probándolo, la verdad es que va bien, de momento va bien, suficiente... Como te diré, no estar lo bastante cansado para que te penalice demasiado, es hacer cuadrices y luego hacerme series de cuestas. Hoy no, pero el domingo lo hice así, hice cuadrices y luego a las dos horas o algo así, me vine aquí a las cuestas a hacer que salen los 16 kilómetros que visteis, ¿vale? Bueno, va bien, esto es con precarga, ¿eh? O sea, series de cuestas con carga, encima. Ahora tendría que correr, pero vamos a hacer el vídeo bien porque si no luego no se entera uno de nada. ¿Vale? Y nada, hoy pues viene a ser un poquito la idea de la misma. Hacemos precarga, 21 kilómetros por la mañana, y ahora al mediodía han pasado, acabé a las 12 y 20, más o menos, de la sesión de montaña, 12 y 20, y ahora son las 4 menos algo, ¿vale? De la tarde, o sea, 3 horitas, 4 horas, hemos comido y tal. Nos hemos tumbado 10 minutos, 10 minutos para que descansen un poquito las piernas, las piernas un poquito en alto, 10 minutos, va muy bien porque luego la siguiente sesión es como que no has estado todo el rato andando de pie seguido. Te suaviza un poquito, te descansa en un mínimo, ¿vale? Y ya está. ¿A la noche? Probablemente, probablemente, porque la verdad es que me gusta mucho, haré otro poquito de rodillo, pero muy poco, es un rodillo de soltar, ¿eh? Muy suave, de bici de carretera en rodillo, muy suave, muy suave, sin fuerza, ¿eh? Sin ponerte de pie, sin 20 minutos, 15 minutos, media hora, lo que quieras, lo que tengas tiempo, y ya está. Pero va súper bien, te deja como que la circulación y todo se te ha quedado como mejor, ¿sabes? O sea, no me cansa más. Podríamos decir que me descansa. Entonces, es fabuloso, mientras me descanse, lo sigo haciendo 15-20 minutos de rodillo. Ya está, vamos a subir para arriba ya corriendo, y hacer esto los 30-35 minutos que tengo, ahora al mediodía, y ya está. No hay mucho más que contar. Ah, os pondré... Ah, lo pongo a partir de ahora, ahora mismo, pum. Ah, lo pongo a partir de ahora, ahora mismo, pum. Ahora ya lo habréis visto, entiendo que sí, que lo habré puesto, y ya aquí nos despedimos. Sesión de hoy, pues, 24-25 kilómetros, algo así habrá salido, desnivel 700-800 en total, algo así. Hasta que no acabe esto, pues, no sabré cuánto he salido. Venga, vamos a subir. Ya hemos calentado aunque sea andando, y ya perfeina. No es la mejor hora, porque ya lo sabéis que después de comer es fatal para la serie de cuestas, fatal. Porque llevas la barriga hinchada, vas asfixiado, pero lo bueno es que es de día, al menos. No es de noche, de noche a la serie de cuestas en montaña es una mierda. Estás con el frontal, te puedes caer, puedes pillar un bache mal, un hueco, entonces es mejor de día. Pues ya está, llegamos arriba. No me traigo pulsómetro porque de vez en cuando ya me lo voy a ir trayendo, pero al final ya me conozco, tampoco es necesario. Lavanda me refiero, eh. Lavanda cardíaca. Pues venga, voy a dejar esto en el coche, la cámara, y me pongo a darle en serio normal. Ya me entendéis, que va muy bien. Adiós. Lavanda cardíaca. 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 ¡Gracias!